Mi nombre es Daniela Redondo, soy una instructora de fútbol del programa de deportes de la gestión de juventudes del Parque de la Libertad. Bueno, como primera parte del video de hoy vamos a realizar un calentamiento. En este calentamiento necesitamos, ya sea si tenemos conos, genial, pero si no podemos usar las botellas, los galones o si no, camisas de diferentes colores. Ok, entonces vamos a empezar. Nos dirigimos a los conos de atrás y fácil, primero nada más vamos ahí chiquitito, levando esas rodillas y voy hacia atrás también. Siempre voy a hacer 30 segundos de cada ejercicio, entonces hago este durante 30 segundos. Siempre me devuelvo, pongo ahí el cronómetro y hago 30 segundos. El siguiente, talones atrás y me devuelvo rotando hacia atrás. Ok, otra vez, talones y me devuelvo hacia atrás. Igual lo realizo durante 30 segundos. Ahora, en el siguiente, con un poquito de coordinación, vamos a hacer caballo. Entonces recuerden, pierna con mano contraria. Voy y levanto bien. Y aquí nos volvemos igual hacia atrás. Otra vez. Otra vez. 30 segundos. Recuerden, en el siguiente, voy a desplazar de lado. Ahora sí voy a usar el resto de conos. Entonces voy. Hacia adelante. Y desplazo. Hacia atrás. Y desplazo. Recuerden bajar ese centro de gravedad. Es súper importante. 30 segundos. Igual de ejercicio. Y después vamos a ir en diagonal. Entonces, avanzo. Voy al frente normal. Y avanzo. Ok. Aquí otra vez. Utilizo todas las puntitas del cuadro. Para poder desplazar. También me puedo volver de lado. Es como una variante. Entonces, avanzo de lado. Y me devuelvo de lado. Avanzo de lado. Y me devuelvo de lado. Igual lo realizo durante 30 segundos. Ok chicos. Ahora vamos a trabajar con un ejercicio de reacción. Vamos a poner cuatro conos en cada esquina. De diferente color. Ponen una camisa. Y le piden ayuda a su mamá, a su hermano, a su papá. O a cualquier persona que tengan cerca. Para poder realizar el ejercicio. Entonces, primeramente vamos a decirle un color. Y la persona va a correr hacia ese. Se devuelve al centro. Y se vuelve a cambiar a otro color. verde. Verde. Celeste. Celeste. Negro. Negro. Rosado. Rosado. Verde. Rosado. Celeste. Verde. Negro. Celeste. Rosado. Ok chicos. Ahora como una variante. Vamos a dar tres vueltas con los ojos cerrados. Mientras tanto, la persona que le está ayudando va a cambiar los chalecos o las camisas de lugar. negro. Nuestro. Celecoso. Verde. Verde. New. Celeste. Verde. Rosado. Negro. Cerro, verde, el este, rosado. Ok chicos, ahora como primera parte vamos a desarrollar control de balón. Igualmente como en el calentamiento vamos a realizar 30 segundos por ejercicio. Vamos a necesitar dos conos, una separación media y vamos a empezar. Entonces únicamente con la derecha vamos a conducir con el borde interno por fuera de los conos. Entonces únicamente la derecha. Recuerden que ustedes son los que le tienen que meter la velocidad al ejercicio. Esto lo hacen durante 30 segundos. Y vean que yo uso el borde interno para girar. Cuando realizan los 30 segundos lo van a cambiar y lo van a hacer con la pierna izquierda. Del mismo modo. Por fuera únicamente. Ahora cuando completen ese ejercicio van a hacer un control hacia afuera y frenan el balón únicamente por un lado de los conos. Entonces hago el control hacia afuera y freno. Control hacia afuera y freno. Control hacia afuera siempre con el borde externo. Entonces hago el control. Y freno siempre con el borde externo. Cosas que pasan. Freno. Hacia afuera. Freno. Ok. Ahora. En esos 30 segundos vamos a hacer un 8 con el borde externo. Entonces. Saben que yo controlo únicamente con la derecha. Borde externo cuando quiero hacer un quiebre. Y borde interno cuando voy hacia adentro. Después de 30 segundos voy a realizar con la pierna izquierda de la misma forma. Un 8. Ok chicos. Ahora vamos a llevar el balón lateralmente. Ok. Pero siempre con el control de ambos bordes internos. Siempre controlo ambos bordes internos. Y ahora voy a hacer una conducción después de los 30 segundos del ejercicio. Una conducción hacia adelante con la derecha y freno. Y la llevo hacia atrás. Hacia adelante. Freno. Y hacia atrás. Hacia adelante. Freno. Y hacia atrás. Ahora. Después de 30 segundos. Con la izquierda. Hacia adelante. Freno. Y hacia atrás. Hacia adelante. Freno. Y hacia atrás. Otros 30 segundos. Posteriormente. Lo voy a llevar hacia adelante y hacia atrás. Y nada. Hacia adelante. Y luego hacia atrás. Igual durante 30 segundos. Haciendo. Haciendo. Para finalizar. Vamos a hacer una pequeña sesión de estiramiento. En este estiramiento vamos a necesitar movimientos dinámicos. No vamos a estar todo el rato estirando. Entonces vamos a hacer un pequeño skipping. Y vamos abajo. Solo vamos a tener 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Hago el skipping. Y cambio de pierna. Ok. 5 segundos. Siempre. 5. Cambio. Hacemos 2 con cada pierna. Y cambio. Ahorita vamos a hacer esto entonces. Y lo que hago es dejar la pierna totalmente extendida. Y jalo hacia adelante. Ok. 5 segundos. Hago un pequeño cambio. Y cambio de pierna. Ahí vamos a estirar las pantorrillas. Entonces sí necesito que mantengan los talones pegados al suelo. 5 segundos. Cambio de pierna. Talones en el suelo siempre. Me tiro hacia adelante para tener mayor tensión. Cambio. Y otros 5 segundos. Ahora vamos a estirar los cuádriceps. Entonces aquí. Y los llevo. 5 segundos. Cambio. 4, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora. Abro las piernas. Y bajo. Igual. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo que hago es levantar un poquito. Tiro la cara hacia adelante. Y otros 5 segundos. Otra vez. Tiro la cara hacia adelante. Y otros 5 segundos. Ahora hacia adelante. 5. Ok. Levantamos. Y ahora. Vamos a ir hacia arriba. Nada más. Estirando bien. Lo máximo que podamos. Aflojamos. 5 segundos. Aflojamos. 5 segundos. Y otros 5 segundos. Vamos a hacer unos ejercicios para el cuello. Más que todo ahora que estamos mucho en la casa. Estamos mucho en la compu en el celular. Y jalamos. Igual. 5 segundos. Aflojamos. Y cambiamos de lado. Y en 5 segundos. Aflojamos. Cambio de lado. Y listo. Chicos y chicas. Muchas gracias por realizar este video con nosotros. Espero que lo puedan realizar el resto de la semana en sus casas. Y recuerden que si tienen que salir. Seguir el protocolo que dio el Ministerio de Salud. ¡Nos debios! ¡Nos debios! ¡Nos debios! 1 1 2 2 1 2 2